Hola mis queridos tinteros, espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo otro especial con libros del 2019, pero en esta oportunidad ya no se trata de ver quién llega al podio o quién llega de primero, sino simplemente de contarles mis últimas lecturas del año pasado. De antemano les cuento que me habría encantado leer más libros de los que leí en el último semestre del 2019, y no por presumirles que me leí 30 libros ni nada por el estilo, sino porque realmente tenía unos títulos ahí en espera que me moría por leer y no pude hacerlo. Pero bueno, ya lo que fue fue, no se pudo hacer nada más, y llegó la hora de hablar de lo que más nos gusta, libros. Sean bienvenidos a mis últimas lecturas del 2019. Antes de iniciar les cuento que iré mencionando mis lecturas como aleatoriamente, porque no me acuerdo el orden cronológico en el cual las leí, ¿listo? Empiezo con Todos somos genios de los escritores colombianos Arturo Torres y Andrew Martés. Este libro se gana 4.8 plumitas en el tintero. Personalmente me gustan mucho las biografías, y en este libro encontré muchas de ellas y de ganadores de los premios Nobel a lo largo de la historia. Y es que este libro es perfecto porque les muestro, no solamente como que nos brinda una semblanza del ganador del Nobel en diferentes áreas, sino que también nos hace una ilustración de cómo era cuando eran niños, y de paso alienta a los chiquitos a que sigan sus pasos. De verdad que es un libro que me parece ideal, tanto para niños como adultos. Es más, ¿por qué no eligen a su niño favorito y se van a leerlos así en grupitos? El siguiente libro es Doctor Sueño de Stephen King. A mí este libro me gustó muchísimo. Quizás de no haber leído antes El Resplandor no me habría gustado tanto, pero como sí lo hice, pues toma tus 4.5 plumitas. En este libro resolveremos una incógnita de su antecesor. ¿Qué sucedió con Danny, Torrance y todo su resplandor? Pues amigos míos, ni siquiera se imaginan. Si quieren saber más de este libro, en la parte superior y en la descripción de este video les dejo el enlace a un video que hice hablando un poquito como del libro, comparándolo con la película que estaba recién estrenada, y en compañía de un invitado súper especial. No se pierdan ese video para que así se enteren con cuál me quedé, con el libro o con la película. El Silencio en la Ciudad Blanca, libro de la escritora española Eva García Sáenz, fue un libro que leí gracias a una lectura conjunta. Y puedo afirmar que es de esos pocos thrillers que me ha dejado, no, sí, conforme, y es por eso que le doy 3.9 plumitas. Protagonizada por el detective Unai López de Ayala, esta novela policiaca nos sumerge en la rebúsqueda de un asesino. Y ustedes dirán, ¿por qué rebúsqueda? Pues porque supuestamente el responsable de los antiguos asesinatos en la pasible ciudad de Victoria estaba tras las rejas. Pero un par de cuerpos vuelven a aparecer. Adicionalmente les cuento que este libro es el primero de la trilogía de La Ciudad Blanca, y realmente quiero leerme los tres libros. Así de tanto me gustó. Lo mejor de ser booktuber, aparte de los libros, es que uno conoce en el medio gente que comparte y entiende este amor por ellos. Una de esas personas es mi muy querido Eddie Bolton. En la parte de abajo, en la descripción de este video, les dejo el enlace a su canal de YouTube, donde también encontrarán no solamente reseñas de libros, sino en serio material súper divertido, porque este hombre es el entretenimiento en persona, y aparte es súper sincero, entonces pueden fiarse mucho de las recomendaciones que da. Pero bueno, lo traigo a colación, porque el año pasado, en mi cumpleaños, estábamos en la casa de él, estábamos grabando un video, y me mostró su biblioteca y me dijo, como regalo de cumpleaños, elige el libro que quieras, y es por eso que yo elegí este llamado, yo, él y Raquel, por obvias razones. Escrito por Jesse Andrews, este libro es como la historia cuasi típica de los adolescentes que no tenían mucho en común, pero terminan relacionándose. Amistad, familia, enfermedad, amor, torpeza, escuela, mejor dicho, todo ese grupo de elementos con los que iguales los adolescentes se sienten tan relacionados estarán expuestos en esta historia. Ahora, quiero este libro mucho porque me lo regaló Eddie, pero realmente no me gustó, es por eso que le otorgo 2.5 plumitas. Quizás sea porque su personaje principal de verdad me cayó muy mal, creo que la intención era lo opuesto, que se mostrara un chico así como súper descomplicado, y súper gracioso y toda la cosa, pero uy no, me cayó terriblemente mal, entonces, mejor dicho, ni a hondo por ahí. De hecho, ya me había pasado con la chica del tren, por favor, dejen de sacar libros que no me gustan con mi nombre. Gracias. Pasaje al misterio es un libro compuesto por varios casos extraños sucedidos en España. Desde Omnis hasta Milagros, este libro del escritor e investigador Fran René Docarrandi se lleva 3.5 plumitas en el títero. Me gusta mucho y admiro bastante la investigación de campo que este autor hizo porque va hasta el lugar, hasta el núcleo donde nació la historia y entrevista, averigua, documenta, mejor dicho, y nos lo cuenta todo así súper bien comprimido en unas cuantas páginas. Lo que pasa es que no me gustó mucho ese tono como tan periodístico con el cual está narrado porque le quitó como el suspenso propio que debe tener este tipo de casos. Quizá el objetivo de su autor era ser muy objetivo a la hora de tratar dicho caso para que no creyeran que él como que quería aumentar o disminuir la importancia de él mismo. Pero es que yo creo que si un libro de misterios, de suspenso, de terror no te malviaja y no te hace temer hasta de tu propia sombra, no cumplió su objetivo. Hasta el año pasado, solo una vez en mi vida había leído una novela erótica y la verdad fue por error. Sucede que yo entré a una librería y había muchos libros en descuento, entonces cogí unos cuantos, estaba pagando y en el momento de pasarlo como que la cajera me queda viendo y como ¿me regalas tu cédula? Y yo, yo era menor de edad y yo como no, no, no tengo cédula. Y ya no te puedo vender el libro y yo ¿pero por qué? O sea que a mí jamás se me había pasado que era novela erótica, nada, yo lo cogí es porque me gustó el título y estaba barato, técnicamente era eso. Entonces, bueno, me tuve ahí unos cuantos minutos y luego ya como que llegó la administradora y la miró como vieja loca, véndale el libro, o sea, ¿a quién se le ocurre pedir cédula para un libro? Y así lo pude obtener. Posteriormente, obvio, llegué a mi casa y fue el primero que leí porque dije ¿qué tiene? O sea, Dios mío, ¿qué me voy a encontrar? Y como que dije, ah, ok, pero pues no era para tanto, la verdad se ven cosas peores en internet. Pero bueno, en fin, el caso es que quiero hablarles de un libro de una escritora que quiero y admiro demasiado porque de verdad es una belleza de mujer. Hannah Rees me regaló su primera novela titulada Peligro cautivador que se lleva 3.8 plumitas en el títero. Arlette y Drag se encontrarán en la bella ciudad londinense porque dicen que el amor no llega cuando uno quiere sino cuando uno necesita y este par de personajes son la muestra perfecta de ello. Su cruce de caminos desencadenará un ardiente romance lleno de acción, arte, suspenso, acción y por supuesto, mucho contenido triple X. ¿Qué puedo decirles salvo que me sonrojé como unas 15 veces leyéndolo? Me sorprendí, me emocioné y adicionalmente me encanta su portada. Ya que estamos en esta onda de sensualidad y erotismo, les presento a Estancia de Mich Rincón, libro que combina la poesía y la fotografía. Hace algunos meses pude entrevistar a esta poeta, como es costumbre, en la parte superior y en la descripción de este video está el enlace de este video para que entren, lo miren y conozcan más del recorrido de este artista. Esta edición de verdad tiene unas fotografías que me parecen maravillosas, me encantaron así mal y aparte, como pueden ver, también hay unos poemas que me cautivaron y es por eso que le otorgo 4.2 plumitas. Sigamos poniendo este video al rojo vivo con Historia corta, hecha larga, de Claudia Ávila. Esta es otra novela erótica, pero como más circunstancial, en la cual no tratan de mostrarnos así el amor rosa y telenovelesco, sino que más bien ese que van haciendo tras conocer el lado más salvaje del otro. En esta obra no hay sutileza, sino la realidad cruda y sin censura por la cual muchas personas atraviesan. Y no, no hablo solo de sexo, sino de algo muchísimo más complejo. Sentimientos. Si bien la historia se me hizo bastante contemporánea, entretenida y se lee de una sola sentada, la verdad, esta edición no es la mejor. Esto disminuyó bastante su calificación a tres plumitas. Disrupciones es un libro que me lo hizo llegar su propio escriptor, Arcesio Romero. Este es un libro cargado con una pluralidad de historias en las cuales recalco mucho la idiosincrasia tan marcada de nuestro país que cada una de ellas muestra. Y es que sin importar de qué parte de Colombia seas, te vas a sentir identificado en algún momento con alguna de ellas. De hecho, me atrevería incluso a decir que es como una herencia que enmarca a toda Latinoamérica y es muy posible que en muchos países también se sientan identificados. Así que por hacerme pasar un muy buen rato y recordarme anécdotas más impropias que propias, este libro se lleva a cuatro plumitas. Mi siguiente lectura corresponde a una novela llena de misterio y suspenso que me gustó mucho, Mentes sometidas de Robin Cook. Adam y Jennifer son una pareja de nuevos esposos que sentirán como su relación se tambalea a raíz de un embarazo inesperado. Teniendo que cambiar sus planes, Adam decide aplazar la escuela de medicina y dedicarse a buscar empleo. Después de todo, necesitará mucho dinero para el nuevo bebé. Pero la corporación farmacéutica a la cual entrará a trabajar, digamos que no goza así de gran reputación dentro del gremio de los médicos. Y Adam deberá averiguar si esta reputación es o no merecida mientras intenta salvar su matrimonio. Por brindarme mucho más de lo que esperaba, este libro se lleva 4.4 plumitas en el tintero. Finalizando, les tengo El jardín de las mariposas de Dot Hutchinson. Hay una chica retenida en una estación de policía y nadie sabe si ella es o no responsable de unas horribles muertes. Para demostrar su inocencia y develar el misterio, ella deberá contar todo lo que sucedió. Así eso le duela más que las heridas que posee. Pero ella no está dispuesta a decir todo tan rápido. Sus razones tendrán. Antes de darles la calificación de este libro, les cuento que me sucedió algo curioso con él y es que algunos de mis colegas habían leído el libro antes que yo y les había gustado. Ustedes saben que en cuestión de thrillers, yo voy con los taches arriba porque ya he sufrido tantas decepciones que no estoy tan dispuesta a que me ilusionen y me bajen de la nube tan fácil. Ahora, súmenle esto. En su portada pueden ver aquí súper claro, espero que puedan ver súper claro, que dice más escalofriante que el silencio de los inocentes. ¿Cómo no le iba a dar una oportunidad con esas dos cosas? Entonces yo dije, no, de una yo lo leo, ese libro no tiene pierde, por fin un thriller que me vuelve a enamorar, no, qué alegría. Y no. De verdad, editores y escritores, es un favor. Cuando ustedes ponen una promesa de ese tamaño en el libro, es imposible no aumentar sus expectativas hasta las nubes y en caso de que no termine de gustarnos, no cumpla esa promesa, esas expectativas, pues le vamos a dar más duro. En serio que uno es como más benevolente cuando no se siente engañado. Pero bueno, intentaré hacer eso a un lado, olvidar esa traición, respirar. No es sencillo, pero bueno, aquí voy. La verdad, el libro no me mató y por eso le otorgo 2.9 plumitas. No es que sea malo, simplemente es un poquito más de lo mismo. La verdad tiene muchos detalles que no me gustan, una casi idealización del crimen que no me parece tan chévere. Y bueno, tinteros, hay dos libros más de los cuales no les hablé, que es Memorias de una salvaje y El resplandor. Sucede que ambos tendrán su video especial, su reseña completica, y es por eso que no los menciono aquí. Esperen sus reseñas próximamente en el tintero. Bueno, tinteros, ahora sí ya acabamos con todo lo del 2019, ya no hay nada más que hablar de él. De verdad, muchas gracias por haber estado conmigo en este año, pues en el año pasado y en este también, claramente, y compartir tantas experiencias y recomendaciones. Les envío un abrazo enorme, 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 y recuerden que entre gustos, pues, aún así pilas con ilusionarse mucho con las promesas.